Buenos días, buenos días. Muy buenos días a todos, señores. ¿Qué tal, Maurice? Muy buenos días. Buenos días, Javi. Buenos días a todos. Bueno, señores. Enésimo día de confinamiento y nuevo día de viernes con cambio. En un día por aquí arriba, por la sierra, bien bonito, por fin, después de tanta lluvia. Bueno, daros la bienvenida a todos. Son las diez y dos o tres minutos, con lo cual yo creo que podemos ir empezando. Bueno, en primer lugar, agradeceros la atención de todos. Hay unos 90 y pico registrados. La semana pasada tuvimos igual 109 registrados en el webinar, lo cual está muy bien. Y, bueno, la idea, como sabéis, en estos viernes con cambio es, bueno, pues compartir con vosotros varios temas relativos a, bueno, pues a tecnología. Creo que son momentos también, pues, para que tenemos tiempo para poder hacer este tipo de cosas de forma más habitual. Y, bueno, pues hemos aprovechado para realizar hoy uno orientado a Wi-Fi, a Wi-Fi Enterprise. Y lo hemos llamado CN Pilot Cirrus, altísima densidad Wi-Fi para transformación digital definitiva. Ya sabéis que nos gustan este tipo de títulos potentes. Wi-Fi Enterprise estaba con nosotros, un poquito de housekeeping. Veis que, como siempre, lo que vamos a hacer es, cualquier pregunta que tengáis, la vamos a intentar ir contestando en base a, bueno, pues al webinar directamente. Con lo cual, abajo en el chat tenéis ahí para poner todo tipo de comentarios y preguntas y tal. O si queréis levantar la mano, también podéis levantar la mano si queréis participar y os abrimos el micrófono ante preguntas y dudas. Eso es, tenéis una manita ahí también para levantar, para abriros el micrófono. Pero también lo podéis teclear y hacerlo de manera también online. Hoy tenemos con nosotros también a Juan Luis Esteban. Juan Luis es el responsable de Venu en Europa, desde el punto de vista de preventa y proyectos, etc. Juan Luis, ¿estás por ahí? Solo tienes que quitar el mute porque tienes... Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días, muy bien. Bueno, Juan Luis, igualmente, igual que la semana pasada tuvimos un partner fabricante, ISVIS, que estuvimos viendo el tema de cámaras IP. Vamos a tener a Venu Networks para todo lo que es, bueno, soluciones de agregación de servicios y tal. Y va a ocupar 15-20 minutos también de la presentación. Bueno, como tenemos mucho material, vamos a empezar, si os parece. Estamos grabando la sesión, con lo cual en cualquier momento la podéis ver de nuevo o reenviar a un compañero que haya faltado. Y, de nuevo, vamos a hacerlo todo lo más ágilmente posible. Y, como siempre, seguro que no hacemos 45 minutos, sino que un poco más. Pero, bueno, ya me conocéis y ya nos conocéis a Morís. Bueno, en primer lugar, yo creo, y eso, Morís, igualmente, ¿te acuerdas que lo utilizamos la semana pasada? Pues eso, un aplauso a toda la parte de técnicos, ingenieros, colgentes, informáticos, telecomunicaciones, todos vosotros, todos los que están ahí, igualmente, manteniendo esas telecomunicaciones y asegurando que todo el mundo está ahí. Aunque no se sientan como héroes, que dicen, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Pero lo importante que es que podamos hacer estos webinars, que la gente pueda estar conectado, que el niño pueda estar estudiando, que el niño hoy que no tiene clase pueda estar viendo el Netflix. Pues eso es importante. Solo hacer una prueba, cortárselo a ver qué pasa. No, no, no. Desastre familiar, desastre familiar. La verdad es que son héroes y sois héroes. Y, bueno, pues aquí estamos todos para garantizar todo esto. Y desde nuestra parte del fabricante, poquito, hacemos desde la parte vuestra de integración, pues mucho, muchísimo. Con lo cual, de hecho, mandé hace poco una nota de prensa y estoy preparando otra nota de prensa, un poco, pues, por el reconocimiento. Y ya independientemente de marcas, fabricantes y tal, ¿no? Pero vamos a mandar una nota de prensa un poco con este tipo de reconocimiento a integradores, operadores, que están siendo clave estos días y que realmente están cambiando el paradigma del acceso a Internet y cómo evoluciona todo esto. Unos héroes. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar de todo lo que es soluciones a nivel Wi-Fi, Wi-Fi Enterprise. Hoy no vamos a hablar de temas de punto a punto, punto-multipunto, pero sí viene totalmente relacionado porque hay muchos proyectos orientados a Wi-Fi y también mezclados con punto a punto y punto-multipunto, que es toda la parte, bueno, de entornos municipales, entornos de edificios, subindustrial campings, eventos, eliminar caballeros estructurados y hoy por hoy, bueno, pues ofrecer servicios de punto a punto y punto-multipunto a nivel de giga para dar servicio a puntos de acceso distribuidos, etcétera, ¿no? Hoy vamos a dedicarlo más a esta parte de aquí, a la parte de CNPilot Serious, más que a la parte incluso de Wi-Fi de Cambium per se, es decir, la solución de toda la vida de Cambium. Sabéis que, bueno, pues nuestra solución a nivel de indoor y a nivel de outdoor bien conocida, la lanzamos hace ya bastantes años, ha evolucionado muchísimo en los últimos 3-4 años, hemos crecido una barbaridad, especialmente en entornos de outdoors y con una gama de soluciones de outdoor y de indoor bastante interesante, con ciertos aspectos diferenciadores, ¿no? No solamente eso, sino también hemos añadido toda la parte de CNMatrix, que lo añadimos hace un par de años, con una avanzada gama de switches de capa 2 y capa 3. Y estamos a días de lanzar los nuevos switches que están ahí listados, el de 48 bocas y el de 16 bocas con puertos de 2,5 gigas y con poder de 60 vatios, que lo tenemos ahí. Sí, también vamos a lanzar unos switches más bien industriales para entorno a operadores, para entorno a WISP, que igualmente están ahí preparaditos. Y eso, no sé, morir, que cuándo salen los para operadores, pero debe estar también a punto de salir. Bueno, estamos trabajando en ellos. Una cosa a la vez, lo que vamos a tener son unos switches de, digamos, de una gama un poco más baja. Esperemos que estén para finales de año, ya sabéis, con todas estas historias, entre aduanas, fábricas y gente confinada, pues, se hace un poco más retador. Pero estamos apuntando para tenerlos para final de año, estos switches de una gama un poquito más baja. Que junto con Cine Maestro, bueno, pues, completan todo lo que es esta gama de solución. Pero, ¿qué ha pasado este año? Bueno, este año, y además para Morici, para mí ha sido especialmente interesante, ¿verdad? Sí, señor. El tema de la adquisición, de esta adquisición. Hace, pues, fue en junio, en julio, me parece, hay que recordar. Sí, en el verano. Sí, en el verano, Cambium adquirió una compañía, Sirrus, que muchos de vosotros conocéis, y que además, bueno, pues, se diferencia mucho, muchísimo de otros fabricantes por el hecho de, bueno, pues, su estructura específica de punto de acceso, de puntos de acceso, punto de acceso compuesto por puntos de acceso dentro de ese equipo, ¿no? Lo llamamos arreglos, y veréis dentro de la presentación que estaremos hablando de arreglos, los arreglos de APs, pues, simplemente porque dentro de una caja, o llamémosla arreglo, pueden haber múltiples radios, o APs, que vamos a utilizar. Lo vamos a ver durante la presentación. Y eso fue también una de las marcas que, curiosamente, tú y yo morís en nuestra última vida, ¿verdad? Sí, señor. Estuvimos luchando contra Sirrus en nuestra última etapa profesional juntos, en Meru, concretamente, en Meru Networks, y me consta que alguna persona por aquí, Jesús Camacho, estás por aquí por la Col, también estabas ahí en nuestro equipo, con lo cual, bueno, pues, sabéis exactamente a qué nos referimos, y con los que perdimos algunos proyectos, especialmente en entornos de muy alta densidad. Y luego comentaremos esto, igualmente, con Olegue, con Erfi, que también está en la Col, y que nos comentará alguna cosilla con respecto a proyectos y su experiencia con Sirrus, con lo cual es interesante. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Una vez adquirido Sirrus, pues, se nos presenta, vamos, y de hecho la razón por la que se adquirió Sirrus, nosotros veníamos, venimos de un entorno, dentro de Cambium, de soluciones más bien orientadas a entorno, pues, desde residencial, desde residencial, es decir, disponemos de esos pequeños CPE routers de 25, 30, 40 euros, de estos de, para operadores especialmente, pero, igualmente, toda la gama extensa en Wave 1, en Wave 2, para indoor, para outdoor, directivos, omnidireccionales, 2x2, 3x3, 4x4, y tenemos una muy amplia gama de solución wireless. Sin embargo, nuestro enfoque ha sido siempre muy de mid-market, ¿vale? O sea, dentro de Cambium, y a ver, mi propia experiencia también me dice, y el propio mercado, bueno, pues, si yo quiero atacar, por ejemplo, qué sé yo, un estadio, hombre, tenemos estadios con Cambium, concretamente el estadio Granada lo tenemos con Cambium, pero tenemos estadios, igualmente, por ahí, de 60, 70.000 personas con Cambium. Pero no es la solución idónea, sabemos que hay otras soluciones ahí fuera, que por tecnología o por diseño, por arquitectura, ¿no?, son más obvias para ese tipo de entornos. Entonces, se nos han escapado un poco dentro de Cambium ese tipo de entornos. Sí es cierto también que Cambium ha sido muy identificado para el entorno del low-end, y trabajamos con operadores, operadores, pues, grandes, pues, como Colafón y como otros, en proyectos de micropime, pero que luego nos han ido identificando en que no solamente Cambium vale para montarlo en un sitio con dos, con tres, con cuatro puntos de acceso, sino que igualmente estamos haciendo proyectos en puertos deportivos, proyectos en residencias, proyectos, muchos proyectos en hoteles, cada vez más, el despliegue de 100, 200, 300, 500 puntos de acceso. Y esto ya es constante, ya es una constante dentro de Cambium, ya estamos en esa situación. Pero sí es cierto que hacia arriba, hacia arriba, en grandes infraestructuras con muchísima densidad y grandes, grandes, enormes capacidades, se nos quedaba un poco corto para poder competir, pues, con nuestros competiamigos, pues, con Cisco, donde yo estuve casi 10 años también, contra los amigos de Aruba y contra otros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues, apareció Sirrus y adquirimos Sirrus el verano pasado. ¿Qué ocurre? Se nos abre una auténtica barbaridad ahí fuera en entornos de altísima densidad, en todo lo que es soluciones orientadas a educación y a grandes campus, en torno a misión crítica, como, por ejemplo, aunque tengamos hospitales y clínicas con CNPilot, la solución de siempre de Cambium, igualmente hay muchos despliegues de entornos de ese tipo de misión crítica con Sirrus, ahora Cambium. ¿Vale? Con lo cual se nos abre ahí, de repente, una nueva área de negocio para nosotros y, por supuesto, para todos nuestros partners. Y, además, en competencia directa con grandes fabricantes ahí fuera, lo cual, bueno, pues, resulta interesante. Si a eso le mezclamos toda la capacidad de gestión, igualmente toda la parte de switching y las verticales a las que estamos tocando, desde un simple entorno pequeño de hotspot o hospitality, hoteles, a un entorno corporativo de pymes o retail, educación o incluso entornos de grandes eventos, luego comentaremos algunos despliegues de grandes eventos que tenemos, de grandes infraestructuras para eventos, pues, se convierte en un portfolio muy, muy, muy completo. Esto, poco a poco, está convergiendo. Poco a poco está convergiendo. Y ahora lo veremos. Entonces, cuando hablamos de altísima densidad, que es lo que hoy por hoy el mercado nos demanda en ciertos entornos, hablamos de CNPilot Sirrus, de esta solución, con XMS. Y vamos a hablar un poquito de ello. Si quieres, Moniz, comentar un poquito el portfolio. Sí, bueno, efectivamente, dentro de los equipos heredados, digamos, de Sirrus, ahora CNPilot Sirrus lo llamamos, habrán cambios en el futuro en la parte de nombres, pero bueno, tenemos equipos de cama baja, de doble radio, estática, 2.4 y 5. El gran diferenciador, lo veremos durante la presentación también, de Sirrus es, precisamente, lo que llamamos el software defined radios, que es la capacidad de las radios a ser configuradas en cualquier banda, en cualquier banda y en cualquier modo, ¿vale? Obviamente tienen una capacidad máxima, pero esto nos permite jugar y hacer ajustes de configuración de manera que nuestra red se amolde a los cambios naturales de... Morís, Morís, lo que te decía es lo que me temía. Perdonad, chicos, me acaba de llegar el gasoil. ¿Vale, Morís? Continúa. 5 minutos. Espera, Javi, voy a... Un momento. Change the center, me pongo yo como presentador. Un momentito, estas son las cosas del directo. Con 5 minutos. Estábamos aquí. A ver, Juanlu, ¿veis mi pantalla? Sí, sí, bueno, la de Sirrus Wi-Fi Portfolio. Esto es, vale. La tenemos aquí, mírame. Ahí está. Esto, teníamos ahí preparado el handoff. Este, nada, listo. A ver, la idea es que tenemos desde la baja gama y subiendo, o sea, estos que están abajo en blanco, pues tienen las radios fijas, pero ya a partir de aquí, las que dicen Software Defined Radios, en verde, nos permiten seleccionar y modificar la configuración de las radios a nuestra voluntad. Y diréis, bueno, pero, ¿qué ventajas tengo? En entornos de densidades, yo puedo decidir en algún momento deshacerme de la banda de 2,4 GHz, o simplemente reducir el número de radios en 2,4 GHz y aprovecharme de las radios en otros APs para dar servicio. Y eso sin contar con los APs que tenemos de cuádruple radio en 11AC Wave 2, es decir, en un único arreglo de APs, yo puedo tener cuatro radios definibles por software. Entonces, yo puedo tener una en 2,4 GHz y tres en 5 GB, o las puedo definir todas como yo prefiera. Y también, en modalidad, antenas externas. Lo que pasa es que aquí podría llegar a ser un poco abrumadora la cantidad de cables de radio y de antenas que habría que poner, pero está la opción para entornos específicos. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite, pues, digamos, modificar nuestro diseño, al que podríamos estar acostumbrados en el tiempo, sobre todo orientado a altas densidades. Y esto redunda en sencillez de cara al cableado, de cara al diseño y de cara a la implantación. O sea, si tenemos un diseño, llamémoslo estándar, en donde necesito dos APs por aula, debido a la densidad, dos APs doble radio, oído. Bueno, pues, lo primero, estos APs doble radio van a ser 2,4 y 5, es decir, estoy colocando dos radios de 2,4 y dos radios de 5, ¿vale? Eso es lo primero. Y además, voy a tener que hacer una instalación más complicada y gestionar más número de APs. ¿Qué es lo que permitimos con Sirrus? Pues, colocar APs de cuatro radios, equivalente a lo que tendríamos aquí, con la diferencia de que yo puedo escoger cada radio en qué modo la voy a poner. Y entonces, aquí yo puedo tener tres radios en 5 GHz, de las cuales dos son AC Wave 2 y una la puedo poner en 11n para dar servicio a dispositivos un poquito más lentos. Y la cuarta radio la podemos definir en modo 2,4. Entonces, a partir de ahí podemos tener muy altas densidades. El diseño se hace más sencillo, la instalación es más rápida y limpia. Probablemente tengamos que hacer dos tiradas de cable, dependiendo del tráfico esperado. Pero lo que es cierto es que la instalación va a ser más limpia y de cara a la gestión y a la puesta en marcha va a ser más sencilla. De nuevo, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues, tener radios. Estas son las radios anteriores que teníamos hasta 8 radios, ¿vale? A día de hoy la más grande tiene 4. Pero bueno, que son radios de doble banda, ¿vale? Que yo puedo configurar como quisiera, ¿vale? Y lo que nos permite es tener un muy alto tráfico para poder gestionar, ¿vale? Y obviamente la cantidad de dispositivos que yo puedo gestionar por cada arreglo, por AP o por arreglo de APs, es muy superior. Pensar que las capacidades de cada radio vienen más o menos dictadas por el propio fabricante del chip o por el propio fabricante de la radio, en este caso. Y nosotros simplemente lo que estamos haciendo es añadiendo radios en un arreglo. Entonces, si la radio me permite gestionar 256 o 500 max, pues aquí lo voy a multiplicar por 4, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos permite, ¿de acuerdo? Y ese es el verdadero diferenciador de la solución de Sirrus. Dentro del porfolio, como comentaba Javi, pues aquí ya no hablamos de los equipos 11N. Consideramos que eso, bueno, es tecnología antigua y creo que están en obsolescencia, si no me equivoco. Y lo que tenemos son equipos de baja gama, que son el 120 y el 130, que son 11AC Wave 1, que no son Wave 2, ¿de acuerdo? Y luego ya tenemos los que son Wave 2, a partir de la baja gama doble radio o cuádruple radio. Perdón, las dos son doble radio, una es 3x3 y la otra es 4x4, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las de 4 radios, ¿vale? Que son definidas por software y con antenas incluidas o con antenas externas. Y luego también tenemos una gama de exteriores, doble radio. Estas sí son radios fijas, en exteriores quizás es un poco menos necesario. Y tenemos 2x2 la radio de 2,4 y 4x4 la de 5 gigas, ¿vale? Y a partir de ahí, pues podemos tener la configuración que querramos, ¿de acuerdo? Luego veremos también dentro de la presentación, vamos a ahondar también en el detalle de las funcionalidades que me aportan. Estamos hablando de radio, estamos hablando de densidad, estamos hablando de tal, pero hay otras funcionalidades muy interesantes de cara a añadir calidad a esas redes basadas en los equipos de Cirrus, ¿de acuerdo? Lo primero, de cara a las arquitecturas disponibles en el mercado, un segundín, voy a hacer esto por aquí, eso es, pues tenemos soluciones con controladora física o en la nube, ¿de acuerdo? Que vas a gestionar los APs, pues aquí tenemos lo normal, pues tienes Cisco, Aruba, Rukus, Cisco, lo que es NoCloud, lo que es Eronet, ¿vale? O tenemos la gestión en la nube, ¿vale? Gente como Meraki, tenemos mismo propio la solución de Cambium, tienes estas opciones. Y entonces la inteligencia reside en ese elemento de gestión, ¿vale? En el cloud o en el controlador. La idea que plantea Cirrus es, aunque tú tengas una gestión centralizada, llámalo controladora física o controladora en la nube, lo que vas a tener es la inteligencia y las funcionalidades repartidas en los propios arreglos o en los propios puntos de acceso. Y esto me permite, pues, tener ciertas ventajas que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero sustancialmente voy a distribuir la carga en elementos en la red, ¿vale? En vez de centralizarlo en un único y me permite ser más dinámico y más ágil de cara a los fallos o de cara al rendimiento en general, ¿no? De nuevo, esta limitación que tenemos en los APs con las radios fijas nos obliga en cada AP dar servicio en 2.4 o en 5. Cierto que yo podría decidir apagar una de las radios para evitar interferencia, porque ya sabéis que en 2.4 se propaga mejor que en 5 gigas, pero realmente estoy dejando de utilizar esa radio. La puedo poner en modo de scanning, todo lo que tú quieras, pero al final esa radio no me puede aportar en 5 gigas. Cuando tenemos las radios definibles, es decir, que yo puedo escoger el modo en el que trabajan, yo puedo efectivamente dejar alguna radio en 2.4 y luego aportar capacidad con otros APs en 5 gigas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y Javi y yo llevamos años en este mercado y hemos visto un poco el cambio de tendencia, ¿no? Antes tener un dispositivo en 5 gigas era elitesco, pasó a ser más o menos la norma y se equilibraban y ahora el que tenga 2.4 es así como legacy, ¿no? Como se dice en inglés, es para dar servicio a zonas de muy baja calidad. Y efectivamente, y si veis en el entorno y aprovechando estos días de confinamiento, si os ponéis a revisar en casa los dispositivos que tenéis, me jugaría una mano que entre el 80 y el 90% de dispositivos trabajan en 5 gigas. No quiere decir que estén trabajando en 5 gigas, sino que son capaces de trabajar en 5 gigas. Y además, pues también vamos a tener las funcionalidades del Turbo Express. Es decir, de asegurar los dispositivos que vayan más rápidos a una radio dedicada, ¿vale? Y de esa manera, pues, confinamos, que la palabra está de moda estos días, a los dispositivos que no son muy rápidos, a su radio dedicada y a los otros que son más rápidos, o los que tengan capacidades superiores, a una radio más potente. Entonces, a partir de ahí, pues, tendremos las carreteras con marcales, las autovías y luego tendremos las autovías rápidas. ¿De acuerdo? Sí, me he adelantado un poco al slide, pero sustancialmente es esto, ¿no? Aquí te toca compartir con todo el mundo los dispositivos y cuando tienes el AC Express, pues, vas a tener vías dedicadas a cada dispositivo. ¿De acuerdo? De cara a la gestión centralizada, tenemos la opción de tener XMS. El XMS viene heredado de Cirrus, que es la plataforma de gestión. En particular, y lo que vemos en pantalla, es el XMS Cloud, ¿vale? Que es nuestro cloud público, en donde vamos a poder gestionar nuestra red de manera sencilla, de manera centralizada, de manera... en cualquier lugar, ¿vale? Y, además, aplicar todas las funcionalidades según lo que esté licenciado. ¿De acuerdo? Pero también damos la opción de tener un XMS en casa, o lo que llamamos XMS Enterprise. De manera de que el cliente puede... Hay gente que prefiere tener servidores gestionados o que por temas de seguridad prefieren que los datos no salgan al cloud, o simplemente por costumbre, prefieres hacerlo de esta manera. Y tenemos también la opción de tener la versión Enterprise o la versión on-premise de el XMS, ¿vale? Entonces, simplemente es cuestión del cliente de escogerlo. A día de hoy, estamos ofreciendo promociones para los clientes actuales que tengan... perdón, que tengan el XMS Enterprise para migrar al XMS Cloud, ¿vale? Entonces, se puede migrar en cualquier momento del uno al otro. Lo normal es ir al cloud, o así lo vemos nosotros. ¿Qué permite el XMS? Permite tener unos dashboards personalizables. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo escoger los distintos dashboards y añadir lo que son widgets o funcionalidades de monitorización en cada uno de los dashboards y hacerlo a mi gusto, lo que me haga cómodo para la gestión. Que no me gusta, lo modifico. Quito, pongo, modifico y a partir de ahí soy más eficiente de cara a hacer la gestión. Bienvenido de vuelta, Javi. Ya estoy por aquí, chicos. Disculpad porque, como siempre, en fin. Sí, sí, continúa, sin problema. No, 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 aquí voy. Nada, y esto es un poco lo que podemos ver. Pues aquí vamos a ver el reparto de tráfico. Luego veremos también que tenemos identificación de tráfico a nivel de aplicación con inspección de tráfico en capa 7. Vamos a identificar también los tipos de dispositivos y aquí lo que te está simplemente es categorizando el tráfico por cada tipo de dispositivo. Que si, tableta, teléfono, reproductor, ordenadores portátiles, etc. Y vamos a ver naturalmente el tráfico. Esta consola de XMS Cloud y seguramente los que conozcáis a Cambium y a Cirrus veis algún elemento ahí en el slide que os está levantando suspicacia. Ahorita lo vamos a comentar. Pero sustancialmente lo que vamos a tener es el control de esa infraestructura empresarial en una única consola. ¿Qué nos va a permitir? Vamos a hablar más adelante de lo que es el EasyPass, que es el control de acceso. De manera que yo pueda hacer integraciones con plataformas de autenticación, con plataformas de portal cautivo, etc. Lo que es Command Center, si queremos dar un servicio multicliente a través de XMS, también está disponible, lo podemos definir y a partir de ahí gestionar múltiples cuentas. Tenemos servicios de localización, lo llamamos XPS. De nuevo, integrado dentro de la plataforma. El aprovisionamiento es absolutamente sencillo y transparente. Basta solo con cargar el número de serie del dispositivo en nuestra consola de XMS e inmediatamente va a heredar, en el momento que ese dispositivo tenga acceso al Internet, el equipo dentro de nuestra consola y nos va a permitir hacer actualizaciones, monitorizar, configurar, aplicar políticas, etc. Desde el punto de vista de Policy Enforcement, tenemos la visibilidad completa de tráfico, desde capa 1 hasta capa 7 y además podemos hacer el Enforcement, es decir, aplicar filtros, aplicar límites, bloqueos, dependiendo del tráfico identificado. Y obviamente la parte analítica que nos va a permitir estar al tanto de qué es lo que está ocurriendo en nuestra red. Si veis abajo los equipos gestionados dentro de XMS, pues tenemos obviamente los equipos heredados de Cirrus. Estamos trabajando activamente para que a lo largo de este año los switches, los CN Matrix, también los podamos gestionar desde el propio XMS. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una instalación con switches y APs, lo vamos a poder gestionar. Adicionalmente, en la nueva plataforma de APs, que lo vamos a ver más, bueno, no sé si está en la presentación, tenemos en los próximos meses vamos a estar sacando APs en tecnología 11 de AX y vamos a... Sí, sí, está puesto al final. Los dos equipos nuevos, sí. Eso es. Y la ventaja de estos equipos es que van a ser gestionables en cualquiera de nuestras plataformas. En particular, lo que nos atañe aquí es que podamos gestionar ese nuevo AP con todas estas funcionalidades que vemos en pantalla dentro del XMS. ¿De acuerdo? Yendo un poco más al detalle, que es el EasyPass, es una plataforma o digamos, es un servicio dentro del XMS que nos va a permitir definir los métodos de autenticación de los usuarios. ¿De acuerdo? En particular, pues podemos tener soluciones de invitados donde podemos hacer un autorregistro del propio invitado. Podemos también tener lo que es el guest ambassador o el concierge o el sponsor que es simplemente el que va a dar servicio o que va a dar el acceso a los invitados a la cuenta. Y luego tenemos obviamente la parte One Click Access o dar vouchers predefinidos. ¿De acuerdo? Y luego también tenemos la parte de altas o conexiones con cuentas corporativas. Notablemente usando las cuentas de Azure o usando Google Login. Esta última la de Google Login resulta particularmente interesante en entornos educativos donde requieren una red de alta calidad, no tienen personal técnico especializado, pero al final están trabajando con herramientas de Google para la educación y aquellos que tenéis la grandiosa oportunidad de vivirlo en primera persona en casa con vuestros hijos y donde utilicéis Google Learning esos niños tienen cuenta y lo que permite EasyPass es autenticar el alumno dentro de la red wifi con su cuenta que ya debe tener y que está usando y que está acostumbrado además de utilizar. ¿De acuerdo? Además podemos generar digamos silos de red para dispositivos o para invitados imaginaros un cliente VIP en un hotel en donde le vamos a crear su propia red aislada para sus dispositivos personal wifi y también podemos utilizar múltiples PSK por cada usuario ¿de acuerdo? Y todo esto dentro Realmente igualmente EasyPass para diferentes tipos de verticales educación pero desde luego hospitality empresarial mid market cualquier tipo de entorno pues es útil porque al fin y al cabo todos los sectores se identifican con ese tipo de aplicativo ¿no? Correcto a veces se intenta buscar algo fuera porque quizás el fabricante tiene una serie de herramientas pero están ciertamente limitadas y eso lo vemos en diferentes tipos de fabricante pero EasyPass es una herramienta específica para esto muy potente muy adaptable a diferentes tipos de verticales pues desde una universidad por ejemplo a un centro comercial o por ejemplo un entorno de una clínica o un hospital o un estadio ¿no? avanzando un poco pues justo lo que estamos viendo y además me permite con el command center hacer la parte multicliente podemos gestionar múltiples cuentas de usuario a través de una única consola de nuevo sea en XMS Enterprise que en XMS Cloud ¿de acuerdo? y ahí yo puedo tener entornos aislados e independientes de mis tenants o de mis clientes donde ellos van a poder hacer su gestión individualizada sin saber que hay una plataforma común de gestión ¿de acuerdo? entonces esto está incluido de cara a lo que hablábamos al inicio de las capacidades de gestión y de control de tráfico hemos de hecho cada arreglo se podría visualizar como un propio controlador es decir dentro del propio arreglo yo voy a gestionar las radios la parte wifi y toda la parte del tráfico ¿de acuerdo? ese tráfico para análisis no es llevado a un controlador o a la nube para ser analizado bloqueado limitado lo que fuera sino que lo vamos a hacer dentro del propio arreglo ¿de acuerdo? y esto lo que permite es utilizar las radios de manera más eficiente y utilizar el propio arreglo de una manera más eficiente de nuevo perdonar la repetición pero también atención a fallos adicionalmente podemos definir radios exclusiva para ubicar amenazas ¿de acuerdo? lo que hacen otros fabricantes si es cierto que pueden definir una radio para escanear amenazas pero están limitadas a la frecuencia en la que trabajan y en nuestro caso como las radios son doble banda por naturaleza la podemos dedicar exclusivamente al escaneo de amenazas si la seguridad es importante para la instalación y va a ser dedicada al 100% para estos deberes ¿de acuerdo? además tenemos firewall para identificar en capa 2 3 y 4 flujos de trabajo de tráfico limitar anchos de banda limitar accesos a ciertos destinos ¿de acuerdo? y además obviamente por esta propia gestión del del XMS yo puedo limitar o aplicar configuraciones por sedes por regiones por grupos de APs etcétera ¿de acuerdo? entonces tiene toda esa flexibilidad de configuración necesaria dentro de la propia plataforma ¿vale? adicionalmente puedo aplicar políticas de firewall ya estamos hablando a nivel 7 a nivel de aplicativo en algunos SSIDs entonces yo podría tener aplicación de de reglas de firewall o limitación de tráfico en algunos SSIDs por ejemplo el de invitados y el abierto y no tener esas limitaciones en otras en otras redes en otros SSIDs ¿de acuerdo? obviamente tenemos la capacidad de identificar intrusiones en la partina alámbrica ¿de acuerdo? o lo que se llama el WIPS ¿de acuerdo? y podemos aplicar contramedidas incluso también de cara a a liberar el aire ¿de acuerdo? y nos va a permitir identificar más de 2000 aplicaciones y con ello no sólo identificarlas sino también limitar el ancho de banda por aplicación o incluso controlar el acceso a estas aplicaciones ¿de acuerdo? también puede identificar subaplicaciones dentro por ejemplo lo que ponemos ahí en Facebook bloquear Facebook puede ser muy agresivo y de hecho puede ser la fuente de muchas quejas si bloqueamos Facebook pero si bloqueas ciertas aplicaciones de Facebook puedes estar controlando mejor el tráfico ¿vale? de nuevo todo esto está en el extremo es decir ese tráfico lo va a bloquear el propio arreglo y no lo estamos haciendo en un lugar centralizado y creerme que 2000 aplicaciones son muchas hay fabricantes de seguridad bien conocidos por ahí que podrían incluso tener menos número de aplicaciones identificadas con lo cual esto es muy interesante y el nivel de control ¿sí? no, iba a comentar igualmente si os fijáis cara a lo que estamos tratando igualmente de indicaros es que la inteligencia está en el front end ¿vale? no está en la parte de un controlador que está en la nube o un controlador que esté físicamente detrás ese gateway ese ese controlador o wifi o ese gateway que puede tener detrás ese firewall etcétera otros fabricantes lo hacen de esa manera nosotros toda la parte de inteligencia y había un slide al principio de la arquitectura igualmente os lo indicaba en donde todo esto lo hace directamente de una manera distribuida en cada punto de acceso os podéis imaginar la cantidad de tráfico que se para o que gestiona antes de entrar dentro de la red y causarte un cuello de botella en caso de una digamos de un entorno super masivo lo que se pretende es de alguna manera mandar a todos los soldaditos delante del todo alante del todo para que luchen directamente contra los dispositivos o con los dispositivos para asegurar que todos los servicios se optimizan al máximo por eso una red de muy alta densidad especialmente para grandes eventos para grandes infraestructuras de redes para centros de congresos etcétera es tan importante echar hacia adelante y gestionar los siete niveles de capa 1 a capa 7 tenerlos totalmente controlados desde el propio punto de acceso de manera totalmente distribuida no queremos decir que el firewall o el control aplicativo de red no esté ahí pero lo vamos a descargar de tráfico es decir él solo se va a encargar de algunas partes de la red o alguna alguna aplicación que no esté controlada en la parte de wifi pero que vamos que todos sabemos que estos dispositivos cuanto más tráfico y cuanto más carga tenga pues más grande y más caro son entonces si podemos descargarlo lo más que podamos también va a ser va a ser de ayuda además y así vamos a ir viendo poco a poco todas las aplicaciones y todo lo relacionado a Cambium Sirrus todo está en el punto de acceso y lo iremos viendo no solamente en la arquitectura no solamente en la parte de application control y firewall sino también en más en más fichos en más características que tiene la solución que ahora vamos a comentar también efectivamente ¿qué nos permite esto? que si hay un fallo en un arreglo pues además de tener el fallo de cobertura en esa zona vamos a perder el control de aplicación en esa zona pero el resto va a seguir funcionando en cambio si yo pierdo el gateway y no lo tengo redundado o tengo algún fallo pues voy a tener un fallo masivo en toda la red ¿vale? entonces eso es importante decía yo que tenemos más de 2000 aplicaciones me ha adelantado un poco al slide y además estas políticas se podrían programar bien sea por horario día de la semana o cuando fuera necesario programarla ¿no? para tener ese control adicional ¿y qué nos va a permitir esto? pues poder aplicar este control a los dispositivos según lo que sean llámalo bring your own device internet de las cosas dispositivos de estudiante gente corporativa altos cargos gente que necesita acceso ilimitado etcétera etcétera y todo directamente desde el mismo punto de acceso ¿vale? y tenemos toda esa potencia centralizada para la parte de localización también tenemos la solución de XPS que es una solución integrada directamente en donde vamos a identificar entre los APs de manera distribuida los equipos y lo vamos a llevar al XPS para poder identificarlo y de esta manera vamos a repartir la carga entre los distintos elementos de red para poder hacerlo y de esta manera pues ser más eficientes ¿de acuerdo? de nuevo si vas para atrás un momentito Morís de nuevo es el mensaje que os hemos comentado antes toda la inteligencia está distribuida en el AP no tenemos que ir hacia atrás como en otro tipo de soluciones o incluso como la parte de CNPilot estándar en donde eso va a un motor de localización centralizado pues como puede tener otro tipo de soluciones estándar de mercado y este tipo de solución igualmente estándar pero con inteligencia distribuida en el propio AP una vez más el frontend la cabecera los puntos de acceso los soldaditos que están en la batalla son los puntos de acceso quienes gestionan toda esa parte de localización y envían al XPS toda la información para mostrarlo en el dashboard la inteligencia está ahí en los puntos de acceso y no detrás en una única plataforma si esa plataforma se viene abajo se viene abajo absolutamente todo de esta manera minimizas el impacto en caso de que uno de los AP por ejemplo se venga abajo sigo manteniendo todo y si yo tuviera el servidor de localización centralizado se me viene abajo se me va abajo todo el servicio completamente de hecho también el volumen de tráfico que le estás mandando al servidor de centralización es menor porque ya le estás mandando la información digerida le estás mandando la información preprocesada de manera de que él solo pues pueda tenga la necesidad de almacenar base de datos y presentar reportes y no que tenga que hacer el estudio de la localización ¿de acuerdo? ¿hay procesadores dedicados en cada en cada arreglo de AP de manera que nos va a poder ubicar los dispositivos en relativamente poco tiempo y vamos a el nivel de escalado es muy superior naturalmente ¿no? y lo vamos a ubicar en un plano tanto los dispositivos conectados como los no conectados y o posibles amenazas y además vamos a exportar esos valores utilizando unas APIs utilizando Json ¿vale? pero vamos sustancialmente vamos a poder identificar todos los dispositivos Wi-Fi que estén en la red ¿qué más cosillas? por avanzar y y y dar paso a otras partes de la presentación tenemos herramientas de gestión tenemos una gestión centralizada dentro de de Windows y Mac OS que lo llamamos el Wi-Fi Inspector que nos va a permitir monitorizar el tráfico y dar un un detalle adicional del de la configuración y del tráfico si si no estuviéramos usando el XMS ¿vale? vamos a localizar también los dispositivos detectar APIs no autorizados lo que es una parte de ROG-IP nos va a permitir orientar las antenas digamos que es un un suite de de configuración centralizado tanto para Windows como para Mac y claro hay muchísima gente que lo está usando hay más de un millón de descargas de estos de esta aplicación ¿qué más? el Wi-Fi Designer es una herramienta sencilla y gratuita para planificar la red ¿de acuerdo? donde pues va a utilizar materiales de construcción niveles de señal va a identificar las zonas de cobertura y nos va a permitir hacer un diseño rápido de una red no pretendemos sustituir herramientas profesionales que están en el mercado pero para un un diseño rápido y además sencillo utilizando nuestros propios APIs o incluso otros APIs nos va a dar un poco la idea de cómo es la cobertura basado en los invitamos a utilizarlo porque muchas veces acompañar licitaciones acompañar proyectos en base de información que te da esta herramienta pues al igual que otras que otras soluciones pero que son bueno son caras y son de mercado y son estándar que también soportan Sirrus y soportan Cambium pues lógicamente bueno pues muchos integradores no tenéis esta herramienta hablo de Icajao y bueno pues pues esto os puede dar igualmente una visión muy buena porque además tiene en cuenta los tipos de materiales y tal cuando haces el diseño hay otras herramientas por ahí fuera pero igualmente hay mucho download de este tipo de herramienta de esta herramienta concretamente y sobre todo va a presentar en proyectos documentar bien un proyecto y que entre bien al cliente para que vea lo que se está haciendo creo que es clave efectivamente de cara a wifi 6 o 11AX estamos trabajando activamente en tener a disposición equipos de AX por cuestiones logísticas y de fábricas etcétera creemos que van a venir al mismo tiempo estamos en ello pero sustancialmente vamos a tener un equipo de gama media 2x2 ¿de acuerdo? con doble radio wifi 6 es decir software defined radios o radios definidas por software en donde vamos a poder tener APs de 2x2 y el 8x8 ¿de acuerdo? este AP 8x8 tiene una capacidad interesante la vamos a ver en el siguiente slide y lo que vamos a hacer dentro de Cambium es permitir gestionar estos nuevos APs oído que es importante el detalle que a partir de wifi 6 vamos a poder gestionarlos sea en la plataforma CN Maestro que ya conocemos o sea en el XMS ¿de acuerdo? y cada una tiene sus ventajas respecto a la otra de cara a la gestión por ejemplo en XMS pues vamos a poder tener el control de aplicaciones vamos a poder tener el EasyPass etcétera cosas que en CN Maestro no están disponibles ¿vale? estamos facilitando la gestión de los switches en ambas plataformas de manera de que independientemente si querramos usar CN Maestro o XMS podamos gestionar nuestros switches ¿de acuerdo? yendo un poco al detalle de este nuevo AP de triple radio tiene una una cosa única que nos va a permitir configurar dos radios o sea lo podemos ver o como que tiene yo me voy a centrar en que tiene tres radios tiene una radio en 2.4 ¿de acuerdo? que es 4x4 y luego tiene una radio tiene dos radios en 5 GHz que se pueden modificar es decir yo pudiera configurar ambas radios en modo 11AC wave 2 4x4 es decir tengo tres APs dando servicio independiente dentro del propio arreglo del propio punto de acceso y en el futuro yo podría combinar esas dos radios de 5 GHz en una única radio 11AX para dar un servicio dedicado a 11AX ¿de acuerdo? entonces es una AP muy particular que nos va a permitir hacer ese cambio a futuro ¿de acuerdo? también incluye radio bluetooth low energy para hacer esa parte de localización y naturalmente tiene las funcionalidades de localización análisis de radio y análisis de red ¿de acuerdo? como os digo esto va a venir dentro de los próximos meses y adicionalmente también va a tener interfaz 803BZ que va a soportar hasta 5 GHz en el puerto adicionalmente bueno un poco el detalle de la de la AP 2x2 ¿de acuerdo? que tiene una radio en 2.4 y acordaros que AX también existe en 2.4 y esto es importante y vamos a tener una segunda radio fija en 5 GHz ¿de acuerdo? acordaros que esto es para para baja gama también incluimos todos los protocolos de seguridad todo lo que es el WPA3 que es digamos que ya es obligatorio y está incluido ¿de acuerdo? recordar siempre esta arquitectura distribuida que nos va a dar un rendimiento superior sea de funcionalidades que sea de rendimiento dentro del propio punto de acceso recordar las redes definidas por software lo que me va a dar una alta densidad cuando tengo múltiples radios procesadores dedicados dentro del propio arreglo de AP funcionalidades multicliente lo que hablábamos del posicionamiento la parte de identificación de flujos de tráfico inspección de tráfico en capa 7 etcétera etcétera ¿de acuerdo? y es único en el mercado precisamente porque hay funcionalidades clave que nadie más tiene y que nos va a permitir dar esa calidad adicional ¿de acuerdo? pásame mientras Maurice pásame el testigo please te paso el no lo puedes coger directamente pero vamos yo hago aquí change present aquí estás ahí lo tienes ahí ahí estamos no estamos ahí vale ok a ver no básicamente es lo que comenta Maurice o sea es una solución absolutamente única dentro de lo que es bueno por las soluciones de wireless en el mercado enterprise y en el high-end y sobre todo un poco de la idea de hoy ¿no? hablar en máximo rendimiento cara implantaciones muy 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 densas Oleger que está aquí con nosotros de Airfit Oleger te voy a poner te voy a poner en a ver si te encuentro porque aquí te encuentro activar sonido vale Oleger buenos días ¿estás ahí? buenos días ¿qué pasa hombre? ¿cómo andamos? buenos días Oleger bueno Oleger es el director comercial de 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 Airfit y bueno pues tiene bastante experiencia en en Sirrus y y bueno únicamente no sé comentarnos un poquito tu tu idea tu experiencia algún proyectito no sé si en dos tres minutitos puedes darnos un repaso y comentar con los asistentes un poco tu experiencia con Sirrus y tanto por supuesto oye primero de todo muchas gracias Sofía, Maurice, Javier por esta WebEx Airfit es una empresa relativamente joven pero que venimos todos del mundo de la integración y de la de IT nosotros nosotros nacimos en el 2013 pero ya llevamos algunos de nosotros vinculados con Sirrus o conociendo la tecnología la tecnología de Sirrus pues desde el 2009 2010 que empezamos a hacer eventos nosotros nos centramos en dos en dos ramas es decir nuestra empresa hacemos pues instalaciones fijas pero también hacemos alquiler alquiler de eventos pues de wifi de alta densidad y también nos centramos en el sector educativo y en el sector de centros de convenciones auditorios entornos de muy alta densidad que vimos que esta solución era muy diferencial y creemos que lo sigue siendo tiene aún unas ventajas que habéis comentado vosotros muy potentes y yo destacaría dos una es la controladora integrada en el punto de acceso eso al final se traduce en muy buen rendimiento mucha carga de trabajo soporta muchos más usuarios y más carga de trabajo y y y luego pues las pues las las radios direccionales los arreglos con más radios y sobre todo que sean programables todos los diseños de los otros fabricantes los los APS están hipotecados a al balanceo de carga a una radio de 2,4 y otra de 5 y esto al final provoca que lo ha comentado Morís que muchos dispositivos con capacidad de 5 gigahercios solo trabajen en 2,4 porque el punto de acceso ha balanceado la carga entonces en entornos de alta densidad poder trabajar poniendo más radios en 5 esto es una ventaja aún aún es diferenciado como os decía nosotros conocimos Chirrus a través de técnicos de universidades de Estados Unidos porque empezamos nosotros a trabajar con algunas universidades aquí en en España pues por ejemplo ESADE que hace pues desde el 2011 que han ido sustituyendo a base de de pues de instalaciones digamos no hechas a la vez sino no me sale la palabra Sí extensiones de implantación con diferentes fabricantes diferentes soluciones Exacto han ido sustituyendo la tecnología Cisco pues bien hasta que ahora el 100% de la tecnología es Chirrus centros de convenciones pues por ejemplo el auditorio AXA aquí en Barcelona CCB y luego muchos eventos nosotros empezamos haciendo eventos mira en IFEMA en el SAP de IFEMA del 2011 la tecnología era Chirrus y nos contrataron tanto para llevar la 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 infraestructura de red wifi y luego por ejemplo hicimos hemos hecho eventos como los X Games que se hicieron aquí en Barcelona en el 2013 la 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 infraestructura wifi la red wifi era Chirrus y era la pusimos nosotros tenemos nosotros tenemos equipos para hacer eventos de hasta 20.000 usuarios con los equipos un rápido despliegue con un trípode tienes equipos de 8 radios que soportan prácticamente entre 800 600 depende de la carga de trabajo pero bueno son muchos usuarios con 4 veces más cobertura y y luego pues eso es decir muchos centros educativos donde las necesidades de wifi cada vez son más imperiosas y realmente vemos por ahí diseños mal hechos y sobre todo diseños que al poco tiempo se quedan obsoletos por la falta de soporte de carga de trabajo y número de usuarios estadios bueno pues Chirrus tiene estadios en todo el mundo en Australia hay un montón por ejemplo el estadio Liverpool de Inglaterra también está hecho con equipos Chirrus y luego eventos internacionales por ejemplo Microsoft ha trabajado con Chirrus desde hace más de 10 años el US Open también se hace la cobertura wifi con esta tecnología la Rider Cap la verdad es que es una tecnología muy diferencial Oliver cara y un poco también y bueno y yo reconozco que aunque estoy en el fabricante pero me queda mucho por aprender de la parte de Sirrus evidentemente y aquí tú eres el maestro también en la parte de Sirrus pero cara lo que sea un poco vuestra experiencia de despliegue a mí lo que me impacta y me pongo en el lugar del integrador y del operador que está desplegando proyectos también y tal el tema de bueno algún proyecto que hemos desplegado y que yo personalmente he visto me impresionó especialmente por ejemplo en Ramón Llull en donde estuvimos en aquel en aquel aquella zona de cafetería que era enorme aquello y había un punto de acceso había uno uno para una masividad tremenda o sea la realidad de tener ese ratio de donde dices bueno donde vamos a poner x puntos de acceso aquí vamos a poner 3-4 veces menos con lo cual vamos a tirar mucho menos cableado y vamos a utilizar mucho menos puertos de red ¿cómo de real es eso bajo tu experiencia de diferentes proyectos? o sea en esa realidad de que cuando yo veo un sitio ya en mi cabeza tengo pues vamos a poner aquí 2-3-4 puntos de acceso a veces me cuesta me cuesta pensar vamos a poner aquí un punto de acceso digo coño joder ¿cómo va contra natura? pero veo eso y es real o sea por tu experiencia no sé ¿cómo lo veis? a nivel de integrador ¿cómo lo veis? bueno a ver esta es una de las grandes ventajas estamos hablando de una tecnología más cara estamos hablando de una tecnología que no necesita controladora centralizada ni una solución cloud inteligente digamos el punto de acceso tiene mucha más electrónica entonces son puntos de acceso más caros pero la contrapartida de eso es que tú tienes que instalar menos equipos y hay una ventaja añadida a instalar menos equipos menos equipos significa menos radios menos radiofrecuencia es decir menos interferencias si tú tienes un punto de acceso al final es una cuestión de electrónica entonces tienes puntos de acceso que soportan 10 usuarios tienes puntos de acceso que soportan 20 usuarios y tienes puntos de acceso que soportan 40, 50, 60 usuarios con una carga media y luego está Chirrus que soporta pues 80, 90, 100, 120 depende de la carga de trabajo depende del uso que se esté haciendo de internet eso es así entonces tú cuando les demuestras o cuando les presentas un punto de acceso que además tiene cuatro radios de esas cuatro radios tres pueden trabajar en 5 GHz el rendimiento es tan diferencial que lo que haces es a veces incluso quitar puntos de acceso por eso los estudios de cobertura son muy importantes porque si llegas con buena cobertura no necesitas poner más puntos de acceso según el número de usuarios si tienes un espacio grande pues utilizas un equipo de cuatro radios porque las radios son direccionales y tienen cuatro veces más cobertura tienes un espacio pequeño pero muy denso pues colocas un punto de acceso y luego al final esto el cliente lo agradece pero el cliente lo agradece al final porque la red le funciona es así de sencillo la red es estable la red funciona entonces pues bueno ahí es nosotros nos encontramos que los nuevos clientes se deciden a comprar porque preguntan a otros clientes nosotros les damos datos oye tenemos esta instalación preguntan a otros clientes qué tal les ha ido o qué tal les va con Chirrus y con Air y ahí es donde nosotros digamos ganamos prestigio tenemos un cierto prestigio en redes de alta capacidad de alta densidad los clientes nos ven como un una empresa experta en wifi pero claro necesitas una tecnología que soporte ese número de usuarios y esa carga de trabajo no sé si he respondido a tu pregunta más o menos si no de hecho también me acuerdo cuando me llevaste ahí al liceo que estuvimos hablando con este hombre que yo me un liceo francés si Adrián si con Adrián estuvimos hablando con él y el hombre venía hablando bueno pues maravilloso del tema y nos estuvo explicando un poco como la reducción de infraestructura de red y sin embargo el aumento de capacidad tanto de cobertura como de densidad y este hombre esta gente lleva años años con Sirvos y poco a poco migrando de otras soluciones y unificando todo hacia Sirvos evidentemente no llegas a eso si bueno después de temas a lo mejor de problemas o no al contrario o sea lo que veo es continuidad y lo mismo cuando hablamos con la gente de la de la Ramón Yul o con Esade con todos estos yo creo yo creo que no sé y leo un poco la razón también de este webinar de hoy es en España quizás no ha habido ese foco en la parte de Sirvos corrígeme si me equivoco Oleg pero no ha habido ese foco desde fabricante no ha habido presencia ahora sí hay presencia nuestra y hay presencia de canal y hay presencia de canal mayorista y hay presencia de soporte con lo cual y además una solución totalmente antes comentabas ¿no? ciertos fabricantes que están siendo retirados para instalar Sirvos fabricantes de primer nivel ¿por qué? pues porque la capacidad la infraestructura es tremendamente a nivel de infraestructura inferior a nivel de costes tremendamente inferior mantenimiento costes puntos de falla etcétera cableado muchísimo menos mantenimientos menores sin embargo capacidades tremendamente superiores es un poco lo que quizás es el mensaje Olegue oye primero agradeceros como Erfi el trabajo que estáis haciendo enhorabuena porque igualmente gracias a vosotros y bueno pues vamos a continuamos gracias por tus comentarios te lo agradezco un montón gracias a vosotros un abrazo venimos seguimos seguimos te pongo en mute ¿no? simplemente por si te llama para no bueno continuamos el continuamos el el webinar ya sé que la hora está un poco pero bueno creo que está interesante y vamos a continuar nosotros tenemos igualmente para trabajar y para bueno pues para trabajar dentro del entorno de Cambium y siguiendo definiendo el wireless fabric de Cambium bueno pues trabajamos con ciertos fabricantes en entorno por ejemplo operadoras con RF Elements es un proveedor de antenas específicas para punto a punto y punto a multipunto trabajamos con fabricante la semana pasada tuvimos ICVis igualmente como partner en la parte de operadoras para soluciones de videovigilancia en entorno residencial haremos uno con HitVision dentro de unas semanas igualmente para soluciones profesionales de videovigilancia sabéis que estamos haciendo muchos proyectos con videovigilancia muchos y como sabéis algunos de vosotros ya vienen con mucha prescripción específica sobre Cambium un esfuerzo grande que hacemos los mayoristas fabricante y por supuesto partners y eso es importante también bueno pues tenemos ciertos partners a nivel de otro tipo de tecnologías y yo creo que toda la parte de comunicaciones unificadas es clave en este entorno y por eso tenemos que asociarnos con ciertos fabricantes y ciertos proveedores de servicio y desde luego también para entorno de hospitality y otro tipo de soluciones y ahí es donde entra Venu Venu Networks Venu Networks es un fabricante que desarrolla bueno lo va a comentar ahora Juan Luis de una manera más directa pero hemos incorporado al porfolio de Cambium y de hecho saldrá en las próximas listas de precio el porfolio de las soluciones de Venu Networks soluciones para agregación de servicios y cuando hablamos de tecnología wireless y soluciones wifi junto a Venu estamos trabajando grandes proyectos de infraestructuras de operadores y de integradores para agregar servicios yo te voy a ceder la palabra Juan Luis si le das a compartir tu pantalla yo creo que lo puedes hacer directamente y nos comentas un poquito sobre quién es Venu y qué es lo que hacéis perfecto a ver si ya veo ya veo que puedo compartir y presentar perfecto te vemos ahí no sé si veis mi adelante vamos a ver ahí estás déjame que lo ponga donde tiene que estar ahí perfecto muy bien pues oye pues muchas gracias Javier y hola a todos qué tal cómo estáis aquí están mis datos no sé de cuánto tiempo dispongo entonces bueno iré sobre las un poco hablando sobre los puntos clave de nuestra solución y cómo interactúa con la solución de Cambium si tenéis alguna alguna duda o algo que haya que aclarar pues aquí tenéis mi email incluso las Slexo las puedo mandar o se las mando a Javier y ya podemos hacer hacer follow up de qué es lo que hacemos os voy a dar solo unos segundos sobre quién es Venu Venu es una startup americana llevamos 10 años en el mercado es una startup de Venu tenemos presencia en el resto del mundo desarrollo en Estados Unidos y en la India qué es lo que hacemos básicamente lo que hacemos es un gateway de acceso wifi y hemos estado muy centrados en el venimos del mundo del operador del operador donde tenemos que escalar a millones de puntos de acceso dar desautenticación a los usuarios seguridad enrutamiento etcétera entonces es una solución que escala muy alto pero también escala bastante bajo entonces estamos trabajando en entornos de operador mucha densidad o entornos incluso más pequeños orientado más a estadios venus este tipo de escenarios entonces un poco aquí veis donde trabajamos trabajamos mucho en Estados Unidos con operadores trabajamos en Europa trabajamos en Asia muchos de estos despliegues que veis aquí están enfocados a lo que es el wifi el wifi público el community wifi un wifi de operador sobre todo mucho operador que a lo mejor no tiene espectro operador de cable que ha usado el wifi de una manera pública para permitir que los usuarios se conecten y darles movilidad darles movilidad donde ellos tienen una densidad de puntos de acceso por sus usuarios residenciales de empresa etcétera también hay muchos de estos operadores que ya se meten dentro de lo que son servicios de hospitality venues edificios residencial y demás y ahí también hay mucho trabajo que estamos haciendo con ellos bueno simplemente deciros que gestionamos muchísimo tráfico en todos estos operadores es decir conectamos masivamente una alta densidad de puntos de acceso y CPS pensad que en estos operadores en muchos casos lo que están usando son puntos de acceso wifi de muy bajo coste son puntos de acceso wifi de 70 ciento y pico dólares y nosotros lo que hacemos es traernos ese tráfico a través de túneles y gestionar autenticación de usuarios seguridad encaminamiento calidad de servicio etcétera y Juan Luis una cuestión también además estos operadores estas figuras también utilizan CPS de diferentes fabricantes totalmente diferentes unos de otros también correcto hay una hay una variedad muy grande de fabricantes es decir ahí da igual que el entorno sea un estadio un centro comercial o estemos hablando de entornos enormes de hotspots por ejemplo uno de nuestros más grandes despliegues es Comcast que está conectando ahora 17 millones de puntos de acceso a través de nuestros gateways bueno pues usa tres o cuatro fabricantes diferentes dependiendo de si están en outdoor si estamos en residencial etcétera nosotros lo que hacemos es agregar eso normalizarlo y normalizarlo a la red al core de la red para daros una idea de lo que está pasando ahora con el coronavirus con el COVID y demás estamos viendo un crecimiento exponencial del tráfico en la red de Comcast Comcast lo que ha hecho a nivel de wifi público es abrirlo ellos tienen un modelo en el que si eres cliente de Comcast tienes el servicio y digamos te puedes mover y conectarte a otros puntos de acceso pero también tienen un servicio de vouchers y de pago y demás lo que han hecho es abrir el wifi completamente y hay una descarga del tráfico de la parte móvil a la parte wifi de tal forma que estamos viendo un crecimiento de un 30 o 40% del tráfico cada semana cada dos semanas para daros una idea de lo que está pasando ahora con la situación actual y las redes de acceso wifi sobre todo las residenciales lógicamente porque toda la parte de venues y demás ahora está bastante inoperativa y bueno bueno daros una idea a alto nivel de cómo vemos nosotros esto y dónde jugamos digamos está la parte de despliegue radio que es donde donde está Cambium la parte de conectividad de alto rendimiento entornos muy densos y luego valores añadidos en cuanto a servicios añadidos mejor experiencia de usuario y demás y aquí en estos casos de uso es digamos donde está entrando donde está entrando ven son un poco los casos de uso a los que estamos llegando a través de operadores y SP entonces estamos muy centrados en la parte del wifi público de redes de hotspots hay una parte importante del offload móvil que os puedo comentar hay operadores que tienen espectro digamos que están trabajando también en la parte de acceso wifi lo hacen ellos directamente o lo hacen a través de ISPs con los que llegan acuerdos entonces hay un escenario de wholesale interesante en el que solemos participar como gateway en la parte del ISP luego toda la parte por ejemplo de smart cities de agregación wifi para comunidades la parte de hospitality la parte educacional bueno todos estos escenarios digamos que son casos de uso que nosotros implementamos a través de nuestro gateway en la parte del hotspot público o lo que están haciendo los operadores si conocéis un poco de qué va esto por qué hacen esto hay varios puntos por los que ellos despliegan el wifi público uno de ellos es retención de usuarios es decir cuando ellos tienen un usuario de banda ancha lo que quieren es mantenerlo lo máximo posible y uno de los servicios que le dan es la posibilidad de movilidad a través de la red que se pueda conectar a cualquier hotspot luego también es otra fuente de ingresos importante para el operador además de un potenciamiento de su marca y la capacidad de poder hacer upsell de otro tipo de servicios luego en muchos de estos escenarios como os comentaba se trata de puntos de acceso de bajo coste y bueno el operador lo hace de esta manera ¿dónde o cómo se sitúa nuestro gateway en la red o dónde estamos realmente? bueno pues aquí veis un un diagramita así de alto nivel que muestra pues lo que serían puntos de acceso wifi y luego tendríamos una red de acceso esta red de acceso puede ser de diferentes tipos podríamos estar hablando de un entorno de empresa mediana grande de un entorno de un venue de un centro comercial o podríamos estar hablando de hoteles o podríamos estar hablando de wireless ISPs o directamente una red de acceso de carrier mucho más grande nosotros el gateway digamos que está es la frontera entre esta red de acceso y lo que serían diferentes tipos de redes core a las que tenemos que normalizar el tráfico ¿vale? entonces hay mucha variedad en estos accesos podemos estar hablando de entornos más o menos planos donde la cosa es bastante sencilla o podemos estar hablando de entornos donde hay que hay mucha segmentación aquí del tráfico imaginaos entornos de residenciales grandes o de lo que llamamos multiwelling units que son edificios de alquileres donde hay bastantes redes wifi en las que tenemos que gestionar a nivel de gateway ¿se trata de...? ¿Se me acuerde, Jorlis? ¿Sí? Jorlis, una pregunta y un poco por saber conocer un poquito más por ejemplo un entorno claro que quizás y corrégeme si me equivoco un entorno claro que se define pues puede ser por ejemplo un entorno de hospitality en donde un integrador o un operador de servicios de hospitality ofrece servicio a muchos hoteles y puede normalizar todo esto de una manera muy sencilla a través del gateway eso es eso es además este gateway puede estar luego veremos diferentes topologías este gateway puede estar en casa de cliente porque escala desde muy pequeñito hasta bastante grande entonces podríamos estar hablando de gateways que están lo que llamamos el business access gateway dentro de casa de cliente o en muchos casos lo que tenemos es el gateway por ejemplo en un data center entonces el tráfico está viniendo pues lo que estábamos hablando esos hoteles por ejemplo pues ese tráfico está viniendo a un data center del ISP o del integrador donde está gestionando segmentando el tráfico de todos esos hoteles ese mismo escenario aplica por ejemplo a edificios de apartamentos donde hay que hacer una segmentación del tráfico y yo creo que los tres puntos claves que hace el gateway digamos sería uno de ellos la normalización de la red es decir este tipo de entornos es bastante heterogéneo podemos estar hablando de conexiones a través de VLANs conexiones a través de túneles GRE L2CP hay toda una serie de tecnologías que se están usando en el acceso que llegan al gateway wifi y el gateway lo que tiene que hacer es normalizarlo y entregar el tráfico a diferentes redes core estas redes core son muy variopintas tenemos escenarios en los que tenemos que entregar el tráfico por ejemplo a un packet core de 4G porque hay un operador por detrás hay un Vodafone hay un Telefónica hay un Orange y son escenarios de wholesale imaginaos que el ISP tiene un acuerdo con ese operador móvil para hacer descarga a su red wifi incluso yo no me diría incluso carriers desde luego está claro pero incluso por ejemplo operadores ISP y WISP que igualmente quieran dar este tipo de servicio unificar pues para dar servicio a entornos de municipios entornos tal también tiene sentido para poder unificar toda esa infraestructura digamos de cliente final para la parte de CPE y para la parte incluso de puntos de acceso hotspots públicos etcétera solo trato de pintar el dibujo un poco claro también pues para la audiencia que tenemos aquí que son integradores y son también operadores de acuerdo en la parte del core también hay hay mucho operador ISP wholesale redes de enterprise donde donde hay hay una empresa grande digamos que está usando a un a un ISP o el la red de este ISP en el acceso para levantar por ejemplo un SSID específico para ese tipo de empresa o de negocio entonces el gateway se encarga de normalizar eso de entregar el tráfico securizarlo hacer control de acceso y aplicar políticas de seguridad si es verdad que se puede hacer se puede hacer mucha seguridad a nivel de punto de acceso para puntos de acceso de alto nivel hay muchos otros casos donde este punto de acceso puede que no tenga las capacidades suficientes para distribuirle o la potencia suficiente para implementar esas políticas de seguridad nivel 7 ahí es donde un gateway pues viene bastante bien un poco los cuatro puntos o que es lo que lo que aportamos con nuestra solución conjunta funcionalidad bastante bastante completa a las velocidades que son necesarias para wifi 6 para X seguridad en el borde de la red una solución escalable y luego visibilidad de experiencia de usuario que es lo que estamos haciendo con con cambio mis dos bueno son un poco de los escenarios que habíamos visto antes hay una parte de wifi público otra parte del offload digamos de la parte de las redes móviles a la red wifi conectividad de redes municipales y hoteles y luego estamos participando en toda la parte de venues de centros comerciales centros de convenciones centros comerciales etcétera y también parte de hospitality hoteles edificios de apartamentos al final tenemos dos soluciones de las que vamos a hablar o dos productos uno que llamamos el WAG que sería el wireless access gateway para escenarios que requieren mucho ancho de banda y luego hablamos de la parte del business access gateway que es para tamaños un poco más reducidos necesitamos menos ancho de banda y quizá un poquito menos de funcionalidad aquí os muestro un poco estos dos escenarios de manera resumida digamos arriba tendríamos un escenario donde tenemos una LAN puede ser también un escenario de hoteles de centros comerciales donde hay que normalizar este tráfico desde los puntos de acceso a través de un business access gateway este business access gateway está escalando de los 2 a los 6 gigabits por segundo esta cajita que veis aquí puede ser un appliance que nosotros como venu proporcionamos o se puede implementar de manera virtual es decir se puede decidir cuántos cores tengo que dedicar por ejemplo en una máquina intel para implementar este tipo de gateway de negocio digamos y luego lo que veis abajo es lo que llamamos el ward en esta solución estamos ya hablando más de un escenario de ISP de carrier o un escenario de agregación donde este elemento está en el data center del ISP y está dando servicio a diferentes redes de acceso o a muchos clientes entonces ya estaríamos hablando de otro tipo de densidades estamos hablando de escalar hasta los 200 gigabits por segundo en dosus en un modelo de appliance en cuanto a seguridad una de las de los de los valores añadidos que ofrece que ofrece el WAC es toda la parte de seguridad entonces sabemos lo que significa tener velocidades de wifi 6 que significa que tenemos la red la red abierta una tubería abierta a potenciales ataques desde dentro o desde fuera y esto lo hacemos en nuestro gateway a través de diferentes niveles de protección a nivel resumido lo que lo que hacemos en el gateway es proteger primeramente proteger de usuarios que no están autenticados usuarios autenticados implementar políticas de control de acceso toda la parte de segmentación de red es importante es una de las cosas que hacemos con nuestro gateway implementar políticas por usuario o sea políticas a nivel de calidad de servicio de que ancho de banda le quiero dar a cada usuario o a un grupo de usuarios ACL o control de acceso filtrado de contenidos seguridad web volúmenes de datos todo este tipo de controles se hacen a nivel del gateway este gateway puede ser como hablábamos un gateway de baja densidad o un gateway de alta densidad dependiendo del escenario y luego hay toda otra serie de funcionalidades de seguridad podríamos estar hablando de seguridad de nivel 3 y 4 en cuanto a firewall NAT los típicos controles de seguridad que encontraríais en un firewall de ataques DNS 2 paquetes malformados todo tipo de ataques 2 que puedan entrar desde fuera esta es funcionalidad que está dentro del gateway y luego hay toda otra serie de políticas de seguridad más centradas en el contenido en URLs en controlar donde puede acceder una parte de los usuarios o todos los usuarios a qué URLs pueden acceder a qué tipo de categorías pueden acceder protección frente a ataques malware phishing etcétera entonces lo que estamos hablando básicamente es consolidar funciones de red es decir si en un escenario típico podemos estar teniendo diferentes elementos en la red en el borde de la red que serían un servidor de hcp podemos tener un router y después tener un firewall y o tener un controlador wireless LAN por ejemplo en el caso del CN Maestro una de las cosas que estamos haciendo es la posibilidad de integrar el software de CN Maestro dentro del WAG con lo cual estaríamos dando una solución unificada a todas estas funciones seguridad enrutamiento autenticación de usuarios también interactuando con triple A en muchos escenarios lo que sucede es que el integrador o el ISP ya dispone de servidores triple A y portales cautivos nosotros como WAG lo que hacemos es integrarnos con esos triple A vía radios vía web redirecciones etcétera entonces somos un elemento de anclaje en el borde de la red donde estamos agregando todas estas funciones en cuanto a appliance cuando este este producto se despliega como un appliance hay diferentes niveles de escalado que es lo que veis aquí desde lo que llamamos el XMEP 1 hasta el XMEP 200 escalando desde 6 gigabits hasta 200 gigabits de throughput todas las funcionalidades de seguridad que os describí antes todas ellas se realizan a velocidad de red a wire speed cuando decimos 6 gigabits estamos hablando de 6 gigabits con toda la funcionalidad dentro seguridad NAT control de acceso autenticación etcétera bueno esto es un poco redunda un poco en lo que ya habíamos hablado de las velocidades la seguridad y la escalabilidad de la solución en cuanto a a cómo escala esto a nivel de precios bueno pues por daros una estimación pero dependerá del escenario estamos hablando de desde los 6.000 dólares a 200.000 dólares dependiendo un poco de dónde estemos de qué funcional necesitamos qué escalador necesitamos de qué appliance estamos hablando hay un detalle estamos incorporando en referencia dentro de la lista de precios de Cambium el porfolio de Venu de acuerdo con lo cual eso es un tema que los mayoristas que estáis en la core igualmente os iré confirmando porque eso va a estar en las próximas listas de precios si de hecho ya estamos estamos ya trabajando con con Cambium en diferentes regiones en Europa en Estados Unidos y ya están usando el precio directo de Venu en cuanto a cómo se despliega esto factores de forma como os comentaba tenemos lo que llamamos el Business Access Gateway escalando hasta 6 gigas aquí veis un poco los niveles de puntos de acceso que podemos soportar detrás de uno de estos bugs el número de clientes que es lo que llamamos los Cuts y el número de sesiones cuando hablamos de sesiones nos estamos refiriendo a flows a flows pues TCP, UDP etcétera y luego el escalado a nivel de WAG o TWAC digamos la parte del WAG Trusted esto se refiere más a la conectividad hacia redes móviles aquí veis que es digamos un orden de magnitud superior de lo que estamos haciendo con el bug pero básicamente es el mismo software el mismo software va en este appliance o va en este appliance que tiene bastante más potencia y luego hay otros entornos donde el ISP o el operador decide desplegarlo de manera virtual que es también posible es decir ellos ya tienen un entorno de virtualización basado en VMware o en OpenStack donde quieren desplegar este WAG usando recursos Intel es totalmente posible es simplemente dimensionarlo con las CPUs necesarias y con el ancho de banda memoria etcétera bueno aquí tengo estas slides os las puedo mandar era un poco un resumen de los de los appliances que estamos usando las presentaciones como siempre simplemente mandarme un mail a mi javier.gómez arroba cambios nosos.com y de todas formas también la grabación la vais a recibir por defecto cuando os desconoestéis la recibiréis en un par de días con lo cual recibiréis todo este material e igualmente si necesitáis la presentación por favor pedidmela directamente disculpa nada en la web de Bennu tenéis toda la información de los datasheets tanto del XME como de otros productos entonces bueno aquí veis un poco los cuatro diferentes productos de Appliance desde el XME 1 al XME 200 y como escala estamos hablando desde una caja que tiene seis interfaces de un giga hasta una caja que tiene cuatro interfaces de 100 y luego por supuesto está la opción de virtualizar para que veáis un poco el escalado en función del escenario luego hay por encima digamos podemos integrar dentro de estos propios Appliance o si queremos desplegar esto de manera virtual hay otro tipo de analíticas que podemos incluir una de ellas es lo que llamamos nuestro servicio BOS que es un servicio de gestión de la calidad de experiencia del usuario donde en un dashboard estamos viendo cuál es la experiencia del usuario cuando se autentica en la red y cuando está yendo a diferentes servicios a diferentes URL qué experiencia está teniendo qué latencia está teniendo cuánto está tardando en acceder a la red bueno esto es totalmente integrable dentro de el WAC o el BAC de Benu asimismo como os comentaba lo que estamos haciendo es integrar el CN Maestro el software del CN Maestro es integrable dentro de este de este BAC o WAC podemos dedicar uno o dos cores para que esté todo dentro de una caja y gestionar todo de manera un poco más centralizada entonces esta es una parte clave respecto a nuestra integración con Cambium un poco escenarios que de referencia de los que estamos hablando o que estamos desplegando ya con Cambium uno de ellos es lo que hablamos del Wifi público ¿en qué consiste? consiste en tener puntos de CN Pilot de Cambium conectado a través de un túnel con el WAC de Venue en este sentido estaríamos hablando de escenarios que pueden escalar hasta millones de puntos de acceso estamos usando túneles EGR en este caso desde los CN Pilot escenarios de Wifi gestionado para hoteles y venues algo similar tendríamos esto lo estamos desplegando en otros países puntos de acceso de cambio tunelizados hacia el WAC de Venue y por detrás tendríamos triple A y otro tipo de servidores para intercepción legal y control de tráfico entonces otra vez el WAC de Venue está en el data center ofreciendo todas estas funcionalidades de segmentación y seguridad hay otros escenarios por ejemplo en transporte público en los que estamos colaborando con Cambium donde hay puntos de acceso de Cambium tunelizando tráfico hacia el WAC y hay un ISP que está gestionando toda esta infraestructura escenarios educacionales también importantes aquí estamos hablando de escenarios de campus o escenarios de edificios donde el tráfico es agregado a través del WAC o del WAC de Venue y un poco para resumir de lo que se trata es de segmentar las redes de acceso identificar hacer fingerprinting de dispositivos y aplicar políticas de seguridad en el borde de la red y luego todo esto por encima con funcionalidades de analítica de usuarios y de gestión del rendimiento yo creo que hasta aquí un poco nuestra presentación yo creo que además comentar todo esto nos está ayudando a Cambium y a partners de Cambium en toda Europa estamos bueno pues viendo proyectos y macro proyectos proyectos enormes tanto con operadores ISPs como con WISP como con Telcos como con Carrier y por supuesto siempre a través y junto con integradores por eso la oportunidad creo que es bastante bastante fuerte en entender todo esto y queríamos hoy invitar a Venu que además aprovechando que tenemos a Juan Luis y la tenemos aquí y te agradezco Juan Luis porque oye pues te tenemos aquí en España con lo cual te vamos a tirar de ti bastante prepárate y esta es la idea ¿quieres comentar alguna cosilla más? Por mi parte nada más un poco que entendí es cuál es el valor de este WAC en diferentes en redes de diferente topología y diferentes escalados desde redes un poco más pequeñitas a redes escaladas a millones de usuarios que aportamos a nivel de seguridad control de acceso segmentación de red normalización de lo que hay en el acceso con lo que hay en el core y que es una solución una plataforma muy flexible para adaptar todo este tipo de escenarios Perfecto pues oye Juan Luis muchas gracias cualquier pregunta que vaya surgiendo desde luego te la pasamos y parece continuamos bueno queríamos bueno finiquitar el webinar que nos hemos extendido un poco pero yo creo que bueno que ninguno nos vamos a ningún lado pero de todas formas bueno sobre todo por el interés general igualmente queríamos comentar un poquito Sofía sobre el Connected Partner Program así es si quieres comentar algún temilla específico sobre el Partner Program adelante vale claro que sí muchas gracias sí bueno como algunos de ustedes saben cambio trabaja a través de canal yo soy la encargada de todo el canal Inside Channel Account Manager y entonces les voy a presentar un poco de los beneficios que tiene el programa del Connected Partner vale tenemos para todos los que ya pertenecen a nuestro programa Connected Partner tenemos como dice aquí un programa de NFR Not for Resale vale es un programa que ofrece cambio donde puedes comprar hasta tres equipos de cada familia de nuestros productos con hasta un 67% de descuento vale eso es básicamente si para probar los equipos y es que no los conocen y el CN Maestro que todos los equipos que compran pues vienen integrados con el CN Maestro es un poco para bueno para fomentar el conocimiento por parte de ustedes de los equipos que se van a instalar vale tenemos también el Deal Registration que es una protección para los proyectos y aparte te ofrece un 10% de descuento aparte del precio que ya está garantizado con el descuento de Connected Partner vale entonces si tú registras el proyecto tienes acceso al descuento que bueno esto va muy bien para cualquier tipo de proyectos por ejemplo Wifi4EU tenemos bastantes para cualquier otro tipo de proyectos donde se ofrezca nuestra gama de CNPilot vale también tenemos fondos para marketing Cambium colabora con nuestros partners para ofrecer estos fondos y es para básicamente hacer cualquier tipo de eventos y para promocionar el partner y promocionar Cambium tenemos formación en cuando tienes acceso a nuestro portal todas las formaciones que tenemos ahí son totalmente gratuitas y te puedes descargar el certificado y va muy bien porque tenemos muchísimo material de donde aprender tenemos nuestro programa está galardonado como uno de los mejores programas y centros de formación online del mercado vale tenemos muchísimo material como ya dije y pues cualquier duda y cualquier certificación que quieran realizar no duden que pueden venir conmigo y yo les enseño donde y lo tenemos listo tenemos también en este portal este es nuestro portal channel.cambiumnetworks.com donde vas a encontrar diferentes beneficios también tenemos otro tipo de programa que es para nuestras verticales de educación y de hospitality vale donde se pueden inscribir y hay un descuento extra también entonces bueno tenemos muchos beneficios los invito a que se inscriban en el programa y podemos contactar y hacer una llamada rápida para explicar todos los beneficios que tenemos yo creo que ahí lo importante es por un lado diferenciarse en los proyectos y sobre todo protegeros de los proyectos dentro de los proyectos si habéis trabajado el proyecto trabajado junto a nosotros igualmente registrar el proyecto para protegeros y asegurar que ese proyecto pues lo hacéis soportados por nosotros y junto con nosotros y evitar también bueno situaciones a veces en donde bueno pues donde hay varios integradores que van a por el mismo proyecto pues nos gusta trabajar con el que realmente ha estado trabajando con nosotros y defendiendo todo eso y esos beneficios incluidos en el tema de fondos de marketing en el tema de formación en la parte de formación a mí especialmente me viene muy bien ¿por qué? porque son formaciones cortas no tienen por qué ser muy largas hay muchísimo material y dentro de Cambion es muy muy extenso da igual que seamos operadores integradores sino que bueno pues si yo me quiero dedicar específicamente a tecnología wifi o a switching específicamente hay esos cursos y también certificaciones en donde podemos hacer exámenes y de hecho recibir el diploma de Cambion de haber pasado esa certificación a nombre de la empresa y a nombre mío lógicamente ¿no? pero sí es importante es algo interesante y luego también si necesitáis realizar algún evento con vuestros clientes algún evento específico que participemos con vosotros en algún tipo de evento y económicamente apoyaros para eso estar esos fondos que decía que decía Sofía esos fondos de marketing en donde nosotros apoyamos económicamente para desarrollar eso y siempre es un alivio para vosotros como integradores y como operadores poder apoyaros económicamente bueno y yo creo que hemos llegado a su fin el café ya lo tengo frío totalmente casi bebido de hecho y bueno no sé si bueno he visto que hay preguntas que se han ido contestando porque he visto ahí que se está contestando preguntas etcétera mientras nos movíamos por el por el webinar no sé si hay alguna pregunta más algún comentario más algo que queramos comentar agradeceros por supuesto la atención la semana que viene el día el día 3 haremos un webinar específico para operadores para operadores sí Fernando Fernando Fran la grabación te llegará de acuerdo y también si necesitas la presentación Fran Cruz me está preguntando si si podría tener la grabación la grabación nos va a llegar a todos en un enlace y básicamente nada pues lo que tenéis que hacer es clicar ahí registraros y podéis ver todo este webinar de nuevo con un café o depende con el bocata calamares según veáis depende de la hora que sea del día de acuerdo pues bueno agradeceros a todos de nuevo decía la semana que viene el día 3 tenemos un webinar específico para operadores y el día 7 perdón el día 7 hoy es día 3 el día 7 y luego después de semana santa que estaremos ya todos hartos de ir con los amigos con los colegas en las en las procesiones y tal la verdad es que se va a echar de menos pero bueno el siguiente día creo que es el día 17 tenemos otro webinar esta vez será quiero recordar que con Spectralink y el día 24 tendremos otro el viernes tendremos otro con HitVision con el fabricante de cámaras IP recibiréis las invitaciones Morís Sofía Juan Luis muchas gracias por vuestro soporte atención y la presencia de todos los partners que igualmente están aquí mayoristas y señores seguimos fuerza y valor gracias a todos valor y ánimo eso es luego gracias venga hasta la Jules gracias